Bueno, pues aquí también un mayorcito, ¿también se va a hacer atender usted? ¿Está delicadito de salud? Sí, también. ¿Qué le diría a nuestro alcalde, no? ¿Qué le pediría? Le pido que me ayude con alguna cosita, pues, porque no hay recursos. Yo estuve en Chulucanes y me faltó para comprar la medicina toda. He comprado una parte nomás. ¿Una parte? Sí. Pero ahora en esta campaña médica que se está realizando aquí en Pampa de los Hilos, también es un aporte importante dentro de la gestión del alcalde Orlando Chiroque. Sí, claro. Por eso es que estamos aquí, pues, y decidimos que a ver si nos ayuda con alguna cosita. Qué bien. ¿Usted tiene un malestar también, verdad? Sí, yo tengo, sí, tengo. ¿Está delicadito de salud? Sí, yo tengo un testículo que me golpeaba de la caballería, un testículo. Y el doctor me ha dado por 15 días medicina, me ha dicho que si no, no me disuelve con la medicina, tengo que operar, ¿no? Tiene que operarse. Sí, por eso es que me he tenido que hacer lo que usted viene. Bien. Bueno, esperamos que se recupere y se pueda mejorar. Ya, ojalá. Que si se... Ahí el alcalde ha traído ya la ayuda necesaria, ¿no? Para que lo vean, así como también medicina y así como también, pues, esta campaña médica dentro de los 59 aniversarios del distrito de La Matanza. A cuidarse.